Música Estuvimos hablando con el licenciado Alpido Blas acerca del ciclo de cine clásico que se está proyectando en el Teatrino de la Trapala Bueno, vos sabés que nosotros venimos vinculados al cine prácticamente desde siempre desde que yo me instalé en Río Cuarto en el año 74 como periodista hacía las notas de cine en el diario El Pueblo, después en el diario La Calle después empecé en el año 85 un programa de cine por Radio Río Cuarto que sigue actualmente hoy, que es los jueves a las 5 de la tarde y en el año 85 cuando estaba de intendente Miguel Ángel Abella me invitó a colaborar en la parte de cultura pensando un ciclo de cine que tuviera algunas características que lo hiciera interesante, atractivo y que fuera diferente a la programación comercial que en esa época había 6 salas cinematográficas en Río Cuarto así que de ese modo empezó lo que se llama ciclo de cine en el Teatrino El objetivo fundamental es recuperar los clásicos del cine más allá de las temáticas, de las historias, de la narrativa, de la estética, de lo formal, de los directores la idea nuestra era justamente recuperar los clásicos que se yo, desde El Ciudadano de Orson Welles hasta El Tesoro de la Sierra Madre de John Huston pasando por la trilogía del Padrino de Francis Ford Coppola para que veas que el panorama es muy amplio y felizmente ese ciclo se mantiene hasta la actualidad y seguimos teniendo una muy buena presencia de público te diría que hay un grupo muy fiel que está firme todos los miércoles y como es natural se van renovando también con gente que se va incorporando en la medida que se interesa a algunos les interesa alguna película en especial y van por determinadas películas otros ya se hacen habitué del ciclo y van todos los miércoles bueno, el de los miércoles se llama cine en el Teatrino y vendrían a ser los clásicos que arrancamos, te digo, pasamos hasta clásicos del cine mudo y vamos recorriendo todas las décadas hasta llegar más o menos, nos paramos en los 80 ya en los 80 te podría decir que hay películas que se pueden considerar clásicas y que se pueden pasar tranquilamente pero los jueves tenemos la propuesta del Cine Club de La Trapalanda institución que creamos con un grupo de gente que nos apoyó y que en este momento compartimos la programación y llegamos adelante el Cine Club con Ricardo Perrota en este caso la idea nuestra pasaba un poco casi centralmente por procurar conseguir material inédito en la ciudad no importa mucho de qué procedencia pero que fuera artísticamente valioso de calidad que no se hubiera estrenado en la ciudad y que de ese modo el Cine Club pudiera abrir un espacio en donde la gente pudiera acceder a películas muy interesantes y muy valiosas que de otro modo bueno, en la ciudad prácticamente no hay salvo el cine comercial y felizmente con la propuesta del Centro Cultural Leonardo Fabio creo que se complementa perfectamente con lo que nosotros habíamos pensado el Cine es una de las manifestaciones culturales, artísticas y técnicas más notables probablemente el invento más notable que ha hecho el hombre en el siglo XX y que de alguna manera el Cine refleja lo que ha sido particularmente el siglo XX y a través de las películas cualquiera sea su contenido o su género si vos preferís siempre tenemos la oportunidad de ver a través de ellas como si nos abrieran una ventana al mundo seguramente que si tenés la posibilidad de que el cine te atraiga no solamente el cine clásico como si fuera una especie de escuela de cine sino el cine que actualmente se hace hay jóvenes realizadores muy valiosos que yo creo son necesarios y además es necesario que se vayan renovando también es una manera extraordinaria de acceder a un medio fundamental creo yo para la propia construcción de uno mismo para mejorar como persona y para tener una posibilidad hasta te diría de una lectura crítica de la realidad del Cine de Cine de Cine de Cine Gracias.